Se llama Espejos. No puedo fingir Y si ves, con valor te veo Ya lo decidí Quiero saber, con mucho deseo Y es que la verdad jamás pude dar Lo que tú esperaste Quiero ser real, tal cual es tú Pero esta vez, hoy te toca perder No se conoceré Y es que tú quieres, como es que tú Y sálvate, dame tu espada y Puse el fin, loco de mí Quiero ser real, te decepcioné Yo no sé, donde te estuvieron Quiero estar por mí No por ti No por ti Como es que tú y sálvate Dame tu espada y por si el color me pone de mí Pero esta vez, hoy te toca perder Lo siento, no seré Lo siento, no seré Que alguien tú sueñe ser Dame tu espada y por si el color me pone de mí Eres tú Eres tú Muchas gracias a Monterrey Bueno, Santa Lucía Aplausos Aplausos